Sí, hoy el primer día que comenzamos a trabajar ya, ya estamos todos instalados, estamos trabajando con normalidad. Hablamos de una inspección técnica, ¿en qué consiste? Exactamente, bueno, la inspección técnica en vehicular consiste, sí, primero, en no encontrarle falla al coche, que esté apto para circular, comúnmente en rutas, también en la ciudad puede ser, ¿viste? En sistemas generales, ¿qué es lo que se le revisa primordialmente al coche? Sistema de frenos, amortiguadores, se le revisa el tren delantero, el tren trasero, el estado de las cubiertas, por ejemplo, de los parabrisas en caso de que estén trizados, el estado de los polarizados, sí, aceptamos polarizados hasta tonalidad intermedia. La tomamos como una medida de seguridad, como hace también de protección solar. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de que la planta móvil vaya visitando las distintas localidades del interior de la provincia? Y como primordialmente el beneficio es que nosotros nos acercamos hacia la localidad, comúnmente como acá la más cerca son 70, 80, 100 kilómetros para ir a hacer la revisión, y el trámite se hace mucho más rápido ya que vos estás acá, lo tratamos de hacer ágil, ¿viste? como para que la gente no demore mucho y sea menos tedioso venir a hacer la revisión. Bueno, ¿cuánto tiempo van a estar instalados en Villa Rosario? Y bueno, primordialmente esta semana completa, sí, después más adelante va a depender el movimiento, la demanda que haya. ¿Tienen que presentar alguna documentación quienes vienen a realizar esta inspección? Sí, hay que venir con la tarjeta verde, cedo la identificación del vehículo, porque ahora las tarjetas nuevas ya no son más verdes, ¿sí? Y el carnetcito de conducir. Bueno, ¿la duración de esta inspección qué se le hace? Bueno, es dependiendo del modelo del coche. Si los vehículos se encuentran entre marzo del 2014 a año 2010, rige por dos años la vigencia y la revisión, de 2009 ya para abajo, o sea, cuando superó los siete años de antigüedad, rige por un año la vigencia. Bueno, ¿es por orden de llegada hay que sacar turno? Exactamente, nos manejamos por orden de llegada, los horarios que manejamos 8, 30, 12, 30 por la mañana, y 16 a 20 por la tarde. ¿Es un trámite rápido? Se hace comúnmente rápido, tratamos de hacerlo ágil, si todo sale bien, si la máquina no se traba, los autos están en buenas condiciones, entre 15 y 20 minutos ya pasamos el auto. Bueno, ¿esta inspección tiene una validez nacional? Exactamente, tenemos validez nacional y convenio con países de límites también. ¿Estamos hablando de controles de países que forman parte del Mercosur? Exactamente, por ejemplo, los países de límites, Chile, Brasil, Paraguay, todos los que están acá cercanos a nosotros. Para quienes se quieren realizar alguna consulta, un número de teléfono, ¿a cuál pueden llamar? Se pueden comunicar a teléfono que vemos ahí, 0810-345-0205, ahí se van a comunicar con la línea rotativa de la empresa, la planta fija nuestra se encuentra en la ciudad de Villa María. Bueno, recién hablabas de la antigüedad de los siete años, que van a estar, que le cubre por dos años, otros un año, ¿desde qué año tienen que venir a realizar este control? Exacto, desde marzo del 2014, ¿por qué? Porque los cero kilómetros salen con un plazo de gracia de hasta tres años hasta hacer la primera revisión. Bien, ¿y los autos por antigüedad? Es decir, por ejemplo, un auto 2005, 2004, ¿tienen que hacer la inspección? Pasan por ese motivo de marzo del 2014 para ojo todo aquel auto que saque secuelo por una ruta nacional primordialmente, y siempre y cuando sea de uso particular, porque también hacemos autos, hacemos furgones y hacemos pick-up, pero siempre y cuando no sean de carne ni de trabajo, sino que sea uso exclusivamente particular. Bueno, de los autos que se han presentado durante la mañana, ¿todo ha salido bien? Por lo menos, más que alguna falla, tiene una que otra luz, pero dentro de todos los controles han sido buenos y no hemos rechazado a ninguno. Bueno, toda la semana trabajando en Villa Rosario, ¿en qué horarios? ¿Ubicados aquí en Bomberos Voluntarios? Exactamente, vamos a estar de lunes a viernes, de 8 y media a 12.30 como te dije, 16 a 20. Si querés los costos, para los automóviles cuesta 600, furgones 650 y las pick-up 700.